Música Mi nombre es Julián Alvarado, yo vengo de Colombia, hago parte de la Universidad de La Salle en la sede de Bogotá y bueno yo me encuentro aquí desde enero participando pues en el programa de GoUniLaSalle en este caso pues apliqué para el programa de Ciencias de la Nutrición ya que yo hago parte pues del programa de Ingeniería de Alimentos digamos que mi intención aquí fue tener una experiencia cultural diferente pues que también digamos que se vio acompañado con ciertas experiencias al momento de llegar aquí por primera vez al campus digamos que teniendo en cuenta todo el tipo de experiencias personales como llegar por primera vez a un país diferente a donde tú naces y pues siendo totalmente recibido tanto pues por los nuevos alumnos o los nuevos compañeros de vida que vamos a tener aquí en estos tiempos pues fue algo muy interesante incluyendo pues la parte cultural, el choque cultural que tuvimos desde el momento que llegamos Música Visto desde otro punto de vista, una parte un poco más al sentido nutricional, al sentido de cómo nuestro cuerpo está absorbiendo los alimentos y en este caso pues desde mi perspectiva en general cómo los alimentos que nosotros preparamos para la industria están siendo beneficiados o no en el cuerpo humano y también pues de esa manera cómo desarrollar productos para mejoramiento tecnológico, mejoramiento nutricional, sensorial y entender pues cada vez más cuáles son las necesidades de nuestros consumidores pues digamos que también tenemos una pequeña parte respecto a la parte culinaria como para entender la cultura gastronómica que tenemos en Francia en donde tuvimos la oportunidad de realizar diferentes platos tradicionales de Francia y pues bueno digamos que eso es algo espectacular, de verdad digamos que es súper recomendado estar aquí y pues bueno ya digamos que viene toda la parte como aledaña que es el hecho de vivir aquí en el campus teniendo todas las comodidades, tenemos un campo inmenso para desarrollar diferentes tipos de actividades físicas para jugar fútbol, voleibol, rugby también pues tenemos un edificio que se llama el Ágora donde tenemos pues todo tipo de comodidades para hacer trabajos también pues ya viene un poco la parte de actividades extracurriculares que sigamos vinculadas a la música en este caso yo hice parte de jams que sucedían cada jueves también tenemos aquí ciertos espacios interactivos llamados por ejemplo Foyer donde hacemos fiestas universitarias por ejemplo aquí se llama Chuy y diríamos que eso ayuda mucho pues para poder interactuar un poco más y conectarse un poco más con las personas que viven aquí dentro del campus y pues bueno a raíz de todo esto quiero recomendarles muchísimo que se arriesguen a tomar esta aventura realmente es algo que es inolvidable, es algo que va a quedar como experiencia personal laboral, académica tanto pues el hecho interpersonal de relacionarse con personas de diferentes países pero ahora pues ya vinculado con el tema de disfrutar todo este entorno las comodidades del campus el hecho también de estar en una ciudad digamos como un poco más tranquila a lo que nosotros conocemos como las ciudades activas como París aquí una ventaja es que todavía tenemos todos los recursos naturales a la mano incluso por aquí tenemos cerca un lago espectacular que es plan Dudu Canadá tenemos aquí pues también otras opciones para por ejemplo senderos para montar bicicleta y pues bueno ya con la parte académica también es algo súper interesante que como ingeniero de alimentos o relacionado con esas áreas de la industria alimentaria es una gran experiencia que nos ayuda a dar otro punto de vista pues para seguir desarrollando y entendiendo más a nuestro consumidor realmente hay una alianza espectacular entre la Universidad Colombia C de Bogotá y UNILASAL aquí en Bufé realmente pues tenemos muchas comodidades tenemos la opción de estar en el campus realmente los cuartos aquí son muy cómodos tenemos todo el tema de comodidades para cocinar nuestros propios alimentos cabe notar que en esta oportunidad pues nos tocó pues encontrarnos con el tema del coronavirus y a pesar de que es un inconveniente que afectó o sigue afectando mundialmente nosotros no nos vemos afectados en la parte de suministro de alimentos nosotros pues tenemos aquí acceso a los desayunos por ejemplo y eso nunca digamos que se había afectado y ahora viene la parte también psicológica que siempre estuvo pues a la mano de nosotros teniendo todos los teléfonos a la mano entonces realmente nunca nos sentimos abandonados a pesar de la situación y pues digamos que eso fue la mejor prueba también así que súper recomendado que puedan venir acá a pasar esta experiencia a conocer nuevas personas, a conocer mucho de la cultura francesa posiblemente si les interesa aprender un nuevo idioma que es el francés y pues nada, realmente pues dejar huella aquí que es lo importante en el caso de la cultura francesa y luego de la cultura francesa que se les interesa de aprender nuestro cuerpo y.m. Gracias por ver el video.